Rubí es ciega. Pablo está amputado de esta pierna y tiene ahora unas problemillas. Victoria tiene esa manita crónicamente mal. Ha tenido una infección hace mucho tiempo y siempre la tiene recurrente. Sol está ahí delicadita, es muy mayor. Frida está amputada de la mano derecha. Alba tiene achaques recurrentes, también es mayor. Conchi es aún más mayor y necesita muchos cuidados porque si no se pone malita. Vanessa tiene una malla porque llegó con un golpe tremendo en abdomen y le había arrancado una oreja que la tenía colgando. Tiene solo una orejita y tiene una malla que le agarra el abdomen para que las tripas no se le salgan. Básicamente, Paco es mayor y ya ha tenido que venir al geriátrico. Lía, que está ahí pochita también, que tiene problemas pulmonares y con mocos y cosas de esas. Yoko, que es mayorcita y es preciosa, es la madre de Lennon, también tiene que estar al geriátrico. Rubi, como veis, le tuvimos que enuclear los ojos porque tenía problemas. Natas, que es ahora la que más está... Bueno, el otro día le llevamos ahí al hospital para que le amputara un poquito de la cola y le hicieron las pruebas. Julieta, que está aquí teniendo cariñitos. Es muy, muy mayor Julieta. Es muy mayor. Bueno, tiene ahora la pezcañita ahí un poco así. Pues este es al geriátrico. Gracias por ver el video.